Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy lunes 16 de mayo. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante. Los demás, en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Moni Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este lunes. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Tu principal objetivo hoy, Aries, es preservar tu economía. No te lances a comprar para aliviar un poco el estrés, especialmente cosas que no necesitas. Cuida tu dinero y tus ahorros a diario y busca la fórmula para que tu dinerito crezca. Has estado algún tiempo encerrada en ti misma, Aries, y ya es hora de que vuelvas a salir y amplíes tu círculo social. Si lo haces, te llegarán más oportunidades en el trabajo y en el amor. Precisamente hoy es un día excelente para volver a creer en el amor. Has estado ignorando a una persona que te está tirando los trastos a diario desde hace tiempo. Ni siquiera te has dado cuenta de ello porque solo le veías como un amigo más. Abre bien los ojos porque se trata de alguien a quien deberías conocer un poco más y darle una oportunidad. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Si estás pensando hoy en tirar la toalla o dejar a un lado un proyecto que tienes en mente desde hace tiempo, Tauro, no lo hagas porque dejarás escapar una buena oportunidad para progresar. Has de darle todavía algunas vueltas a diario, madurarlo, pero es algo consistente y piensa que vale la pena el esfuerzo que le vas a dedicar. Es posible que estés sintiendo a diario que tienes muchas cosas que decirle al mundo en general, que quieres expresar tus opiniones. No te reprimas. Tienes a tu alcance la forma de hacerlo. Recuerda que las redes sociales son un buen medio para comunicarte. Hoy es un buen día para profundizar más en el mundo de las personas que te rodean, Tauro, incluidos tus compañeros de trabajo. Puedes descubrir historias que llegarán a conmoverte. Te estás perdiendo conocer bien a personajes muy interesantes. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Si tienes a diario un objetivo en mente, Géminis, intenta hoy ver con claridad el camino que has de recorrer para alcanzarlo. Puede que sea una carrera de obstáculos, pero tienes la capacidad suficiente para llegar a la meta sin problemas. Haz caso a una persona con mucha experiencia con la que hablaras hoy. Que no te dé palo escucharle, ni te lo tomes como un rollo, porque puedes aprender mucho y sacar mucho provecho de ello a diario. Pon hoy toda tu atención porque te conviene. En el amor, Géminis, no te entregues sin reservas desde el primer momento, por muy enamorada que te sientas. Intenta mantener un poco de misterio durante un tiempo. Despertarás más su interés por ti y luego te alegrarás de haber actuado así. Pero en cuanto veas claramente que sus intenciones son buenas, abandona ya esta estrategia de conquista. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo Cáncer. Recuerda, Cáncer, que nunca has de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Si empiezas a desesperarte porque no te llega la oportunidad que deseas, sal a buscarla a diario. Y llama a todas las puertas posibles para conseguirlo. A lo largo de esta jornada alguien que te aprecia te dará un buen consejo sobre este asunto. No esperes ni un minuto en ponerlo en práctica. Te darás cuenta de que la acción siempre implica un resultado. Hoy también puedes vivir un momento intenso con la persona que está saliendo desde hace un tiempo. Vivirás una situación inesperada que surgirá de forma espontánea y que te llenará de emoción, romántica, cáncer. Son estos momentos los que a diario dan sentido a la vida y te hacen ver la fuerza del amor. Disfruta de ello y dale el valor que merece. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Necesitas integrarte más a diario en tu grupo de trabajo, Leo, en especial si estás al frente de un equipo. Te han de ver como una persona cercana, de confianza. Muéstrate muy positiva y abierta a todo tipo de comentarios. De la crítica se aprende mucho. Tu misión es estimularles, no hacer que se les pasen las ganas de trabajar y esforzarse. Si tienes en mente desde hace tiempo la posibilidad de hacer un viaje este próximo verano, empieza ya a planificarlo hoy mismo. Será una gran experiencia de la que sacarás muchas conclusiones. En el terreno sentimental, Leo, mantén un poco la distancia con la persona que estás conociendo, sobre todo si las discusiones surgen a diario por cualquier cosa. Se trata de esperar a ver si la situación mejora. No es aconsejable que decidas romper ahora. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Aunque es lunes y te espera un montón de trabajo, Virgo, tú hoy te muestras muy relajada. O quizá deberíamos decir perezosa. Está muy bien no estar tensa y tomarse las cosas con un poco más de calma a diario. Pero esta actitud un poco pasota puede generar ahora comentarios negativos e influir negativamente en tu futuro profesional. Tenlo muy en cuenta y procura activarte. Si eres de las Virgo que anda buscando piso, hoy es muy buen día para explorar el mercado inmobiliario. Podrías encontrar un chollo. En el ámbito sentimental, aunque te gusta llevar siempre la voz cantante, no es recomendable que lo apliques también a tu relación de pareja. Deja que tu chico tome también decisiones importantes. Recuerda que hay que compartir a diario tareas y responsabilidades, pero también decisiones que incidirán sobre vuestro futuro. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Hoy, Libra, una persona que para ti tiene importancia te buscará para que le orientes en un tema en el que eres experta. Atiéndele porque te lo va a agradecer ofreciéndote una oportunidad única de hacer algo que te gusta mucho. En estos momentos te conviene desconectar un poco de las obligaciones. Por eso, si hoy tienes la ocasión, sal a cenar con tu pareja o tus amigos y date un paseo nocturno por tu ciudad. Mañana estarás como nueva. En el amor, Libra, es posible que estés interesada en alguien que tú crees que se resiste, a pesar de los esfuerzos que le dedicas. No te estás dando cuenta, pero él también se está esforzando a diario para estar contigo. Tenéis muchas obligaciones, pero cuando dos personas se quieren de verdad no hay nada en el mundo que pueda separarles. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. Aunque las cosas te funcionen en el terreno laboral, Scorpio, no desistas de esta idea de buscar a diario algo mejor. Siempre es positivo intentar evolucionar y conseguir metas más altas. Y tampoco está de más tener un as en la manga. Hoy podrías vivir un momento familiar muy intenso. Un encuentro con tus hermanos y hermanas, o con alguno de ellos, te puede proporcionar momentos de gran satisfacción. También tienes a lo largo de esta jornada de hoy la posibilidad de encontrarte de modo casual con una persona, por la que te sentirás atraída de inmediato. Que no te asalte la timidez como te ocurre a diario, Scorpio. Haz lo posible por conseguir su contacto o iniciar una conversación. Sea un poquitín más valiente en este terreno, Scorpio. Ya sabes que a veces has perdido oportunidades por no lanzarte a tiempo. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Has de estar muy atenta a lo que se cuece a tu alrededor hoy, Sagitario. Has de saber ver que tienes a tu lado a alguien importante y que se está gestando una situación que te puede beneficiar mucho a diario. Una amiga muy cercana está pasando un mal momento a causa de un fracaso amoroso. Recuerda cuando tú has necesitado apoyo por este tipo de problemas. Acude hoy a su lado, escúchale y sal con ella a pasear y distraerse. En el terreno amoroso, Sagitario, quizá necesitas tomar una decisión sobre tu relación porque las cosas no marchan como esperabas. Tómate un tiempo para pensar y recuerda que tienes la posibilidad de hablar con alguien que puede aconsejarte sobre ello. Procura seguir manteniéndote positiva a diario como hasta ahora. Tienes mucha fuerza interior y has de aprender a emplearla. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Te estás dando cuenta hoy, Capricornio, de que las cosas a tu alrededor van mejorando a diario. Esto se debe a que has entrado en una etapa de transformación de la que puedes sacar mucho provecho si te enfocas en la dirección correcta. Abandona viejos hábitos que eran más perjudiciales que otra cosa e incorpora otras costumbres y otras formas de ver la vida. Hoy puedes tener ocasión de experimentar esta nueva visión de la vida con una discusión que surgirá en el trabajo. Si sabes darle el enfoque correcto, conseguirás resolver estas diferencias rápidamente. En el amor, Capricornio, te das cuenta de que empiezas a estancarte y de que la rutina empieza a ser mella a diario en tu relación de pareja. No dejes que esto pase. Ahora eres capaz de hacer cambios muy positivos para que esto no ocurra. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Estás hoy de capa caída, Acuario, con una sensación intensa de vacío interior y pensando que a diario nada te sale bien. Procura mejorar este estado de ánimo o caerás en un pozo del que te resultará difícil salir. Por otra parte, esta actitud puede alejar a personas que van llegando a tu vida, especialmente en terreno amoroso. Empieza por no tomarte ciertas cosas tan en serio. Estás dando prioridad siempre al trabajo, sacrificando sin necesidad tus relaciones personales. Ya va siendo hora de que salgas a divertirte un poco más. Vete con tus amigos y vive el momento. Que no tengas que arrepentirte luego de lo que has dejado por hacer a diario. Hoy, Acuario, es un buen momento para empezar a pensar más en ti y en lo que deseas. Si lo haces, te cambiará el ánimo. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Piscis. Tus jefes están encantados con tu forma de trabajar, Piscis. Sueles cumplir a diario con tu cometido a la perfección y de la forma más discreta posible. Hoy podrías tener la oportunidad de conseguir ese ascenso al que aspiras. Se producirá una situación que te permitirá hablar con alguien de poder que tiene influencia en estos temas. Háblale de tus objetivos profesionales. Sin embargo, una situación inesperada que vivirás en un lugar público te puede arruinar el día. Corres el riesgo hoy de verte envuelta en una discusión por una tontería. Controla tus impulsos, Piscis, y si alguien te saca de tus casillas, cuenta hasta 100, aunque lleves toda la razón. Quienes lo presencien pueden formarse una opinión equivocada sobre ti que no te beneficiaría en nada. Antes de hablar, piensa mucho lo que vas a decir. No vaya a ser que luego te arrepientas.